Poder, aquel que mi victoria es, aleluya, solo a él alabaré, solo a él resaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, alabaré, tu nombre Señor. A que me siguen de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él resaltaré. A que me siguen de poder, aleluya, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él resaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, alabaré, tu nombre Señor. Aleluya, 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 gloria a Deus. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 бывale. Que el cielo se unan la tierra Si están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Llejos se abren las nubes Llejos se abren Si están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Llejos se abren las nubes Podemos ver a Él Llejos se abren Llejos se abren las nubes Mi sacrificio provoca Que el cielo se unan la tierra Que los cielos se abren las nubes Con presencia y rumbo a decir Mi sacrificio provoca Que el cielo se unan la tierra Si están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Llejos se abren las nubes Podemos ver a Él Si están rompiendo los cielos Si están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Llejos se abren las nubes Podemos ver a Él Podemos ver a Él Que el cielo se abren las nubes 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 Ángeles que suben, ángeles que bajan. Ángeles que bajan. Ángeles que bajan. Ángeles que bajan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!